¡Con ustedes la promoción índole secretaria! ¡Con ustedes, índole secretaria! ¡Mientras son la promoción sanitaria, señor Ángel Castro! ¡Con ustedes, índole secretaria! ¡A la parte! Esta no es la vida que te prometí. Te prometí una vida de magia y asunto. Si pudieras unir con Aram, ¿qué sería? ¿Un león y un elefante? ¡A un gigante de tres metros! Niñas, creo que tengo una idea. ¡Wow! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.